Con la venida de la presidencia, honorable asamblea, México necesita gobiernos locales capaces, con autoridades técnicamente aptas, honestas y capacitadas para ejercer sus funciones con eficiencia y eficacia. Debe destacarse que de acuerdo con la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental realizada por el INEGI, el 28% de la población está insatisfecha con los servicios municipales y a su vez más del 88% considera que la corrupción es una práctica frecuente en su municipio. Ante este escenario debe señalarse que uno de los factores que inciden en el mal desempeño de nuestras autoridades municipales es la deficiente capacitación, ya que según la encuesta nacional sobre el desarrollo institucional municipal, siete de cada diez alcaldes no tienen experiencia previa en cargos administrativos. Todos vivimos una realidad en las administraciones municipales, ya que en el sistema federal el municipio es la alma y fuerza del Estado mexicano. Pese a las reformas del artículo 115 constitucional que se dieron en los años 1983 y 1999 para fortalecer al gobierno municipal, nuestro país sigue viviendo un municipalismo tradicional en el que además debido a la gran heterogeneidad de los municipios, algunos gobiernos locales ven rebasadas sus capacidades institucionales por las atribuciones que les da la propia ley. Por lo que es necesario transitar de un centralismo arraigado a un federalismo coordinado, en el que contemos con gobiernos locales capaces de ejercer sus funciones con eficiencia. Bajo esta visión, en el año 2002 se creó el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal a fin de fortalecer a los municipios. Sin embargo, ante la situación actual de la alta demanda social, es urgente y necesario impulsar un programa nacional de capacitación que apoya a las autoridades municipales para desempeñar mejor sus funciones con suficiencia técnica y capacidad administrativa. Optimizar los recursos que se le destinan para políticas públicas acertadas y así poder mermar el descontento social por los resultados de las administraciones municipales. No podemos seguir permitiendo que cada tres años se presente la curva de aprendizaje, ya que representa tiempo, costo político y económico para el pueblo mexicano. Es urgente y necesario que los funcionarios partan de un piso parejo, de capacidad institucional. Para ello, es fundamental la capacitación permanente de autoridades a través de un instituto con plena autonomía de gestión y presupuestaria que le permita desarrollar herramientas necesarias para que un alcalde pueda ejecutar de manera pronta y puntual sus funciones con pulcritud y eficiencia. Se requiere de nuevos esquemas institucionales que posibiliten la cooperación entre los municipios y entre los órdenes de gobierno. Para mejorar la gestión de los gobiernos locales y un paso necesario en este sentido es la transformación y el fortalecimiento pleno del INAFED. Con la iniciativa que hoy presentamos ante esta asamblea, se propone que el INAFED cuente con personalidad jurídica y patrimonio propio a fin de que tenga autonomía de gestión y para poder realizar funciones enfocadas a la mejora de las capacidades de las administraciones municipales, con el objetivo de beneficiar a los ciudadanos con la gestión profesional de los gobiernos locales. Honorable Asamblea, por lo tanto, ponemos a su consideración la presente iniciativa con el proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal INAFED, ya que el desarrollo pleno de nuestro país depende del desarrollo de nuestros gobiernos municipales. Apostemos al mejor ejercicio de los gobiernos locales. Muchas gracias.